Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Hola, saludos República Dominicana. Esto es Dígame Usted, aquí en el canal de los campeones. Luna TV, canal 53, televisión hecha con entrega, con pasión, con fe en República Dominicana. Bienvenidos todos a nuestro programa, que a esta hora del mediodía, justo a las 12 y 5 de cada tarde, cuando culmina la lotería la primera de lunes a viernes, estamos en el aire para compartir con todos ustedes las principales informaciones del día, pero sobre todo, permitir la participación del pueblo dominicano a través de las líneas telefónicas, que a diario ponemos a la disposición de todos ustedes. Dándola bienvenida también a nuestra teleaudiencia por las tardes, este programa se reemite, pregrabado en diferido a las 6.30 de cada tarde, también aquí en el canal de los campeones, que en este año, en este 2022, a todos ustedes les está obsequiando por medio de sorteos mensuales, 12 televisores inteligentes, Smart TV de 53 pulgadas, tecnología 4K. No lo olviden, por ahí viene el próximo televisor. Todavía están a tiempo de inscribirse para el próximo, entre 8 y 9 de la noche. Eso es dentro del programa Luna TV con el pueblo. Ahí pueden inscribir sus datos generales, como nombre y apellido, el número telefónico, al igual que su número de cédula, para garantizar que quien está concursando es usted. 12 televisores de 53 pulgadas, 4K, te obsequia el canal de los campeones. Bienvenidos todos, aquellos que nos sintonizan, gracias a nuestra señal en las prestadoras locales de Telecable, al igual que aquellos que nos sintonizan también por medio de la red global del Internet, gracias al concepto globalizado de emisión a través de la red. Bienvenidos todos los que nos siguen en redes sociales, a los que no nos siguen, los estamos invitando a buscar nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. No dejen de seguirnos para nosotros, seguirlos a ustedes y también ofrecer la oportunidad de que en las cajas de comentarios, en las secciones de comentarios de nuestras cuentas, en redes sociales, puedan también expresarse con libertad. Dos canales en YouTube tenemos, les invitamos a buscarnos en Luna TV Canal 53. Ahí encuentran nuestra programación segmentada por temas, al igual que nuestro canal Luna TV en vivo. Búsquennos ahora mismo en Luna TV en vivo, la emisión en directo en tiempo cuasi real de nuestro programa. No dejen de suscribirse, si así lo desean, a nuestros canales de YouTube y marcar las campanitas de cada uno. Así van a recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que tienen la disponibilidad, dentro del marco del respeto, hacer uso democrático de su derecho a expresarse en los comentarios. Bienvenidos a Dígame Usted. Como siempre, dos líneas telefónicas disponibles para que ustedes puedan expresarse libremente, el 809-226-3353, número de línea tradicional del canal de Luna TV Canal 53, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, este, el 829-631-8822. República Dominicana, estamos en el aire y a esta hora nosotros unimos a República Dominicana, tanto nuestros compatriotas aquí en el país, al igual que todos aquellos que nos sintonizan por medio de cualesquiera de las opciones digitales en la red global del Internet. Estamos juntos, 809-226-3353 y 829-631-8822. Ya he perdido algunas llamadas, mientras estaba dando la bienvenida a todos ustedes a nuestro programa de hoy. Señoras y señores, yo trato, a medida que pasan los días, a medida que pasan las horas, trato de entender realmente qué hay dentro del cerebro pensante de nuestro brillante señor presidente Luis Abinader. Un economista con instrucción académica internacional de primer orden, lo cual ha quedado de manifiesto en el manejo exitoso de las empresas privadas que les tocan a él dentro del engranaje familiar cada vez más exitoso. Tan exitoso que se han llevado el dinero fuera del país para no pagar impuestos en República Dominicana, pero esos son asuntos inmorales, pero no ilegales. ¿Qué hubo dentro del cerebro de Luis Abinader al nombrar al profusionista, indecente, sinvergüenza y malvado Pavel Iza como ministro de Economía? Se recuerda que luego del asesinato de Orlando Jorge Mera dentro de sus oficinas, cuando era ministro de Medio Ambiente, las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, bueno, pues trasladan a Miguel Seara Hatton, después que la vicepresidenta Raquel Peña asumió el cargo, estuvo al frente del Ministerio de Medio Ambiente en el Interim, luego del fallecimiento de Orlando, y hasta que nombraron a Miguel Seara Hatton, que era el ministro de Economía y Desarrollo, y nombran a Pavel Iza, que era el viceministro. Pavel Iza, una persona con abierta y decidida campaña profusionista, un prohaitiano traicionero de República Dominicana, parte de los ministros que van a sacar del poder a Luis Abinader y al PRM en 2024, si no lo cancela a tiempo, a ver si le hace creer a los dominicanos que realmente gobierna para el país y no para Haití. Que no le quepa a nadie, a la menor duda. Este tipo de funcionarios, como otros, Pavel Iza, es de los que va a costar al PRM y a Luis Abinader la salida del poder por mostrarse como traicioneros de la República Dominicana. Pero hay algo que ocurrió ayer. ¿Acaso, señor presidente, definitivamente, cuando la gente dice algo que a mí me avergüenza porque yo puse a Luis Abinader ahí en el Palacio Nacional, fui de los que puedo decir soy responsable de haber puesto al actual presidente y al PRM en el poder debido a mi labor, a mi influencia a través de medios de comunicación y a la credibilidad que, gracias a Dios, en vez de echar hacia atrás, cada día se suma más alrededor de mi humilde persona. No porque yo sea mejor que nadie, es todo lo contrario. Que soy un viejo de jacagua, gordo, calvo y arrancao, para colmo. ¿Qué tengo yo de atractivo? Pero la gente que vio que yo critiqué por décadas la corrupción de anteriores gobiernos y ahora mi gobierno ha salido tan o más corrupto que los anteriores y también lo voy a seguir criticando. Y eso es lo que me permite a mí mantener este altísimo nivel de credibilidad en la teleaudiencia de la República Dominicana. No es fortuito, no es fortuito, no mello, yo no soy bonito. Miren, miren esta cara, mírenla, mírenla. Dígame usted, no puede ser por linda jara porque no la tengo, pero gracias a Dios, a mis principios familiares, a mis principios educativos, yo no puedo venir ahora a decir aquí que robar es bueno si es el PRM que roba, mi partido, el gobierno que yo puse ahí. Si se roba tengo todavía que ser peor, criticar más porque yo no trabajé política para llevar un cambio que resultase ser peor o igual que aquellos que nosotros creíamos haber sacado en 2020 y que Luisa Binadera ha dejado una gran parte, sino desde dentro del gobierno, desde fuera como compromisos, haciendo y deshaciendo hasta el día de hoy. Oigan a lo que se prestó Pavel Iza. Entonces, definitivamente, cuando dicen no saben gobernar, tengo yo que hacer así, taparme la cara. Vamos a ver la imagen que tenemos del actual profusionista, prohaitiano, traicionero ministro Pavel Iza, a lo que se prestó ayer. Invita a los ex ministros de Economía de la República Dominicana. Pero óyase bien, los otros los voy a dejar aparte. Invitar a Temístocles Montaz, uno de los presos de Odebrecht que por negociaciones y amenazas tuvieron que sacar para que no tumbara el gobierno de Danilo Medina. Míralo ahí a la izquierda. Oiga bien a dónde llega la desfachatez del prohaitiano, traicionero Pavel Iza, pero sobre todo, cómo se evidencia la incapacidad del actual gobierno de Luis Abinader para manejar la economía de la República Dominicana. El principalísimo problema de nuestro país es la economía. El país cada día está más quebrado, préstamos van, préstamos vienen, aparte del problema haitiano y la inseguridad y la corrupción. Pero el problema de la República Dominicana es económico. El economista que gobierna le está pasando lo mismo que le pasó a Macri en Argentina. A Luis Abinader lamentablemente lo están comenzando a apodar el Macri dominicano. Coincidencias, tienen dinero en cuentas offshore, economista que entonces llega a la presidencia y fracasa. Cada vez más analogías entre Luis Abinader y Macri, el argentino que fracasó la economía de aquel país, que al día de hoy están peor que nosotros a nivel económico. Y a ese mismo nivel de fracaso económico nos lleva a Luis Abinader en su gobierno. Pero, señor presidente, que el ministro de Economía suyo tenga que consultar lo que se va a hacer en la República Dominicana y buscar ideas en los que quebraron este país, en los que quebraron a República Dominicana, en los que nos llevaron a la debacle económica que usted encontró en 2020, que sería injusto no admitir que usted encontró un desastre económico. Pero, meter y tomarse una imagen, ese sinvergüenza pro-haitiano Paveliza, ministro de Economía y Desarrollo del gobierno de Luis Abinader, mírenlo ahí, el primero de la izquierda, a esa fue a que pusieron como presidente del PLD cuando Leónel salió, hizo tienda parte en la fuerza del pueblo. Un tipo que debería estar preso, oiga bien, un tipo que debería estar preso al día de hoy, temisto que les montás, consultarlo para tomar decisiones económicas del gobierno de Luis Abinader. Dígame usted, amable televidente, yo no quiero seguir hablando para que no se me salga una palabrota. Ahí están las líneas telefónicas, las cuales vamos a atender a partir de este instante. Aquí, dígame usted, en Lula TV, Canal 53, ¿a quién tengo y desde dónde? Adelante. Buenas tardes, Carlos desde Filadelfia. Carlos de Sena, qué bueno escucharte. Este país ha vendido, este país ha vendido, Manuel Estrella otra vez, a continuar la sobra de Odebrecht. Pero es lógico, ¿era el representante de Odebrecht, el niño de confianza de Luis Abinader en Santiago? Oye, oye, ahora, ¿te mi te fue montar en el banco central automáticamente? Porque usted, esto es lo más increíble, yo te estoy hablando, la vergüenza que ha comido a mi país. Esto es sinvergüenza, no tienen cara, porque salí en la televisión y sabiendo que roban lo que están. Ustedes ya van a 150 mil millones de pesos para regalárselos a los malditos ricos otra vez. Y este hombre hablándole disparate a la gente, nada más. Qué bueno que Luna TV existe, que nuestros programas existen, para que el pueblo entienda. Bueno, mi hermano, ya yo no hayo ni qué decir. Bueno, lamentablemente, está más que evidente el tollo que ha hecho. No saben el río que se ha metido. No tienen olor, la glándula arreglada, bien puesta, para meterle mano a todos esos malditos ladrones que se han robado el país. Los dominicanos no tenemos nada, nada. Lo último que pasa es que cojan el agua. En eso están tratando de privatizar. Leónel, Danilo. Todos estos son iguales, señores. Pero usted no ha visto cómo siguen protegiendo, por ejemplo, a Nenei Cabrera, pensando o creyendo que la campaña no viene por ahí. Óyeme, ¿cómo le va a decir Luis Abinader que va a una reelección en medio de este desastre de corrupción y ante tanta evidencia de contubernio con los corruptos? Ay, mi querido Carlos, qué vergüenza ver este desastre. A las calles, a las calles, sin lugar a duda, pero yo quisiera tratar de comprender realmente qué es lo que está pasando dentro de mi partido, dentro de mi gobierno. Yo vengo escuchando desde el primer día que esto es una escopeta de un solo cartucho. En el campo, nosotros entendemos lo que quiere decir ser una escopeta de un solo tiro o de un solo cartucho. Eso se refiere al concepto, a la lectura que dan en los corrillos políticos del país al tollo de gobierno que está haciendo Luis Abinader, al tollo de corrupción que está haciendo esta versión de PRD 2.0 que ha resultado ser el PRM. Y cuando se habla de escopeta de un solo cartucho, se habla de un gobierno de solamente cuatro años que no será capaz de reelegirse ni siquiera a la mala, ni siquiera, bueno, pues implantando un régimen dictatorial en República Dominicana. No tengo ni que decirles el tollo que hay a nivel de la frontera, Haití ardiendo en llamas y diciéndose que en República Dominicana está salvaguardada la frontera. Cuando no hay ni garitas, ni puestos de vigilancia. ¿Qué va a haber puestos de vigilancia? Si el principal negocio de las Fuerzas Armadas y muchos otros tipos de funcionarios es precisamente que siga el trasiego de personas y de otros asuntos, armas, alimentos, cigarrillos, vicios y drogas desde Haití. Ahora el país lleno de indocumentados, el país lleno de delincuencia, parte de ella proveniente de Haití y ahora de repente dice que aparecen guardias y drones. ¿Y dónde estaban ellos para salvaguardar cuando llenaron el país de indocumentados? Y entonces, ¿cómo es posible que venga el ministro de defensa, el general que responde a los intereses de Hipólito Mejía, Díaz Morfa, a decir a República Dominicana que la frontera está protegida cuando todavía están pasando en autobuses a parir en República Dominicana, a trabajar, a delinquir y le dicen a República Dominicana que está salvaguardada. Oiga, dice que 4 mil militares protegiendo la frontera, pero siguen en autobuses. ¿Cuántos delincuentes habrán entrado por ahí disfrazados de supuestos trabajadores y le dicen a República Dominicana que está todo bien? Y olvidan que por ahí 2024 está al doblar la esquina y que vienen las elecciones y que van a ofrecer lo mismo. Oiga, esta misma oferta de tollo, de corrupción y de ineptos le van a decir a República Dominicana que puede seguir gobernando Luis Sabinader y el PRM a partir de 2024. Tengo que tener la responsabilidad de decirlo porque yo los puse ahí pero no puedo ser responsable de este tollo y el presidente no entiende a quienes tiene que destituir si es que quiere tener posibilidad de reelegirse. Saludos cordiales. Ok, termino la llamada de un teléfono de aquí local. Ahí está disponible. Pero este micrófono me tiene a mí al coger el monte. Ruédate lo que quieras porque te voy a seguir amarrando bien. Señores, vamos a ver la imagen del ministro de defensa. Al ministro de defensa, al mayor general Díaz Morfa, posiblemente yo lo entienda. En República Dominicana un militar, un ministro no gobierna, no manda, sino que tiene que hacer aquello a lo cual lo mandan. Vamos a tratar ese tema en breve. Saludos cordiales. Esto es Dígame Usted. Aquí Luna TV, Canal 53. ¿A quién tengo y desde dónde? Adelante. No, yo le voy a preguntar. ¿Repartió el loto que se sacó? Mínimo. Mínimo tiene que haberse sacado un loto que nos borró a nosotros. No, no, de que estoy trabajando en horario diurno. Ah, ya comprendo. Enfermería. Sí. Oye, Edén Morfa, pregúntame al de corazón de qué es lo que pasa con el tiempo. Bueno, tenemos agua desde el jueves en la tarde. No hay agua en ningún lado, mi querida, pero el presidente Abinader mantiene a ese imbécil Andrés Burgos acabando con la popularidad. Si es que a Abinader le queda un poquito de popularidad en Santiago, van lamentablemente hacia una derrota electoral en 2024 y no entiende que tiene que salir de Andrés Burgos, salir del gentío desde Norte, el de Obras Públicas y de la Gobernación. El presidente no lo entiende y va a preferir perder las elecciones en 2024 con tal de mantener a esos imbéciles. No va a hacer nada. Oye, Andrés Burgos no va a hacer nada más que hacerle daño al gobierno. Se dañó algo porque ellos no le dan ningún tipo de información. ¿Qué información van a dar, mi querida? Eso está mal a por hombro. Pregúntele más fácil a Silvio Durán que fue el que debería estar preso y que sigue siendo protegido de Andrés Burgos aparentemente. Pregúntele a Silvio Durán que debe saber más de corazón que el mismo Andrés Burgos que solamente recibe aparentemente órdenes, un sello comígrafo de la gobernadora Rosa Santos, acabando con Santiago, acabando con la figura del presidente Luis Aminader y acabando con cualquier posibilidad electoral del PRM en 2024. Y el presidente no hace nada. Tantos días sin agua, uno no se baña, uno no lava, uno no hace nada. Dice la gobernadora que es una temeridad pedir agua a diario después de una pandemia como si la pandemia tuviera algo que ver con el agua. Oiga, que cerebrito hay de gobernador en Santiago que es temeridad pedir agua todos los días después de una pandemia. en ningún país del mundo sabía yo que el agua tiene que ver con pandemia. Oiga, que bruta. Acabamos de pasar una tormenta que se supone que tiene que haber agua. Hermana mía, a esa gente no le importa nada, están buscándoselo de ellos aparentemente ante la eventualidad de que parece que se van y que solamente van a estar cuatro años debido al mal gobierno. Es un colegio carísimo porque yo pago 1.200 pesos de agua. Mándenme el agua a una llamada. Le voy a explicar a Nancy antes de culminar su llamada. usted y otros tantos son los culpables. ¿Sabe por qué? La ley, la justicia le permite a usted someter a cualquier funcionario o a cualquier institución cuando le roba cobrarle lo que no le están llevando, no le están ofreciendo es robo y si usted se erige como parte civil con un abogado y demanda a Corazán cuando lluevan miles de demandas entonces el presidente va a entender a quien tiene que cancelar. Bueno, pues habrá que hacerlo. adelante siempre y cuenten con nuestro apoyo siempre, absolutamente. Ok, gracias. Un abrazo y mucha alegría de poder escucharla de nuevo Danza. Gracias. Que descanse. El canal que defiende a República Dominicana y no conoce el miedo, el dolor de cabeza de los corruptos Luna TV Canal 53 a esta hora de nuestro programa Dígame Usted. Qué desastre. Qué desastre. Tanto que nos costó llegar al poder y tan fácil que vamos a salir del poder. Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted. Héctor Cáceres Santo Domingo. Yo siempre estoy bien. Cuéntame de ti. La doña está hablando del agua pero el agua de los colmados está a 90 pesos. Ellos ahí no tienen miedo ni tienen temor. Más ganas. Oye, ¿tú por qué no estás aquí en Santiago? Apagones y más apagones y entonces cuando llega la luz ahora también un terrible bajo voltaje y no dicen esta boca es mía. Venlo, le voy a decir algo y óigame bien. Los gobiernos necesitan gente como usted cuando quieren hacer la cosa bien. Oye, me tienen más arriba del moño. No me aguantan, no aguantan. Y nosotros con la abuela detrás ríenemos. Cuando el gobierno no quiere resolver una gente como usted es un medio estorbo. ¿Por qué? Porque usted le está repitiendo la necesidad del pueblo y no hacen nada. Y abro los ojos al pueblo que es el temor que le tienen a mí. Pero sin embargo hay un presupuesto de un billón a doscientos mil millones que lo han hecho. Pero óyeme, tú no has visto ahora las instituciones dando un mineral para Fiona como si les correspondiera. Por ejemplo, EGEI. ¿Desde cuándo es una misión de EGEI el trabajo de obras públicas? ¿Desde cuándo es trabajo de EGEI desviar dinero para subsidios cuando tenemos instituciones para subsidiar los casos de emergencia? Es un desastre de corrupción total. Una búsqueda en las gobernaciones que, óyeme, en dos mil veinticuatro si retorna la oposición el preso del PRM y de este gobierno va a ser una cosa vergonzosa y eso va a dar luchos. Óyeme bien y te acordarás de mí. Si el gobierno no contara los votos, óyeme, ni Lionel, ni Danilo, ni el gobierno sacan 500 mil votos. ¿Qué es lo que van a sacar? Están a esos funcionarios que tienen que hacer campaña obligada. Pero el pueblo con diablo. Olvídate que van a negociar con el que esté menos caliente van a negociar con el que esté menos caliente para seguirse protegiendo unos con otros. Si es que de aquí a allá, Héctor, si es que de aquí a allá no se habla creyol en este país. Si es que de aquí a dos mil veinticuatro no... Ay, miren, para que sepan, tengo la información ya final de que los diputados que fueron a la al despacho del ministro este, del burro este, no, 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 yo no puedo maltratar así a los asnos. Del idiota este, al frente del ministerio de educación, ahora como es que le dicen el que lo apodo a mi ya Ángel Hernández, yo no estoy de acuerdo con eso, a la gente no se le, si tiene un nombre se le llama por su nombre, ahora que sea un idiota es otra cosa. Señores, a tratar un proyecto de ley para establecer el inglés como segunda lengua de la República Dominicana, pero hágame el favor, nosotros no tenemos el castellano, puede estudiarse toda la lengua que quiera, cualquier persona, pero no hay necesidad de hacerlo por nada del mundo, ni el inglés, ni el mandarín, ni el chino, ni el creol, ni nada, saben lo que buscan por ahí, como parte de la agenda internacional, declarar el inglés como segunda lengua de la República Dominicana para después meternos el creyol, el idioma haitiano, y decir, sí, pero si se permitió el inglés, ¿por qué no se va a permitir el creyol? Eso buscan los diputados que fueron a donde el ministro de educación. por cierto, ¿y cuántos alumnos hay inscritos en colegios privados? Si faltan aulas, si faltan profesores, y este idiota, ministro de educación, Ángel Hernández, prohíbe el nombramiento de nuevos maestros, ¿qué buscan con esto? Que miles y cientos de miles de alumnos se queden fuera de las aulas para tener más y más personas no pensantes en República Dominicana y poder seguirlos gobernando en medio del actual desastre de corrupción. Otro año fracasado se le pega a Luis Sabinader, tres años fracasados en la educación y por el camino que vamos el próximo año también será otro fracaso absolutamente colapsado la educación de República Dominicana en el gobierno de Luis Sabinader. Tres años perdidos, pero no solamente los tres años, meses y meses, miles de horas en la vida individual de cada persona perdidas en nuestra niñez, en nuestra juventud y cantidad inconmensurable de millones y millones de pesos desaparecidos en manos de personas y no hay uno solo en la cárcel. Y así piensa el presidente Luis Sabinader poder sustentar un proyecto reeleccionista. ¡Qué desastre! Saludos cordiales, esto es, dígame usted, aquí Luna TV. Oye, oye, Benoá, estos son cuatro años de disfrute para los vecinos. Tienen más cobertura para ir a los hospitales, tienen más para ir a la escuela, la junta dando documentos, para que sepa. Sin embargo, yo voy a declarar un hijo mío y todavía no le he podido declarar con todo lo cruzacalle que me pusieron. Si dices que se va a llamar Pierre o Gui, tal vez te lo declara. Entonces, ¿qué se le puede agradecer a estos últimos gobiernos de estos últimos 20 años? Mire, desde Lionel para acá, ¿eh? Vendiendo el país día tras día. Que contó cuatro veces más de lo que hicieron. Vendiendo el país día tras día y así pretende Luis Sabinader hacerle una oferta de reelección a República Dominicana. ¿Cuánto lo siento, señor presidente, pero usted se ha vuelto un tollo? Dígame usted, aquí Luna TV, Canal 53. ¡Viejito Arias! Tranquilo aquí. Ah, yo pensé que me estabas llamando para hacer campaña. No. Ah, bueno. No, yo duré 40 años en el PED. ¡Ariáname mi vida desde el 62! Cuando el polio entró en el 2002 que hizo ojo de colar y le dijo, ya, esto no es para mí. Yo no me beneficio de nadie. Pero ahora, yo lo que sé, si me pregunto es que sabes, en esto ahora, este gobierno de Luis, estamos peor que los 20 años de PLD. Claro que estamos peor porque tenemos toda la maldad de los PLD que no ha sido castigada y se ha sumado toda la maldad y todo el robo. Es mi visión, respetando la visión de los demás. Efectivamente. Pero yo no creo, yo que duré alrededor de cinco años yendo a los niños de Chan todos los días con una niña. No creo que estamos peor, ¿no? Ok, se te respeta. Se te respeta. En la salud que la pandemia cuando una prueba costaba cuatro mil quinientos y una macarilla ochenta pesos. Yo no creo que estamos peor, ¿no? ¿Y cuántos precios hay por eso, mi querido? Ahí estoy inconforme. Una pregunta, mira, tú sabes que a mí ni me mienten el PLD, no tengo ni que decírtelo. Ahí estoy inconforme, algunas veces hasta me siento impotente hasta rabioso. Viejito Arias. Viendo a esta gente burlándose de uno después que acaban con el país, que no tienen calidad moral de hablar de nada. Viejito Arias. Ni Leonel, ni Polito, ni Danilo. Viejito Arias, tú sabes que a mí no hay, yo no quiero ni que me mienten el PLD, pero hay niños, jóvenes, hay adolescentes en República Dominicana que no sabían lo que era un apagón, no conocían lo que era un apagón y que sepa yo, vuelvo y digo, no quiero que me mienten al PLD, pero cuántos alumnos fueron despachados a su casa porque no había desayuno o almuerzo escolar Viejito Arias. Ahí es que quiero que aterrices, son tan malos los unos como los otros. Ahí es que yo quiero aterrizar que yo todo le hacía una encuesta, incluso hablaba con el director, yo le decía por cada dos días que no lo trajeron. Pero todo eso se paga aunque sea tarde. Y vuelvo y repito, con respecto a los apagones, aquí nunca se han superado los apagones, incluso cuando se gastó esa cantidad de dinero en planta catalina. Habían apagones de un día y decían que eso era que una sola está trabajando. De mantenimiento. Pero yo te puedo decir, por lo menos en mi campo, que es un campo donde tradicionalmente se va más la luz, hay más apagones. en mi casa desde que se implantó el sistema de 24 horas, te puedo decir que una noche buena se fue por tres minutos. Jamás, en años y años sin ver un solo apagón. Tengo que decirlo porque esta fue la realidad mía. Lo más raro que plantea catalina es que todavía no se sabe cuánto se cogieron. Ni se va a saber. Antes del mes ya no servía arrancar y haber y jamás ha servido. Nunca ha estado a máxima capacidad. Y los diputados de esa época la mayoría salieron multimillonarios. Claro que sí. Hay gente que fueron presidentes de la Cámara de Diputados que lo aumentan con 3 mil millones de pesos y entran descalzos. Es decir, que el objetivo es tratar de que esto cambie. Yo quiero que cambie. Bueno, ahí vienen las elecciones y todo indica lo que va a pasar. El hoyo de los 24 años fue muy grande. Y Pólito tiene huevo y se lo va a repetir desde ayer. Es un corrupto y apoyador de los corruptos. Se ve el primero que está en este gobierno haciendo daño. Gracias. Un abrazo sincero para ti. Mello, búscame el control del aire. Yo me voy a ahogar aquí. Un hombre con calva y entonces sudando. Imagínate. Es Sarapota que lo hace. Señores, vamos a la pausa comercial. Atención, Santiago, atención, dominicanos, residentes en el extranjero que aman a su ciudad Santiago de los Caballeros para invertir o para vivir en la Barranquita está el fabuloso proyecto Torre Residencial Estrella de Lux. No lo olvide. Torre Residencial Estrella de Lux está en la Barranquita de Santiago. Son unos fabulosos apartamentos de 120 metros cuadrados incluyendo sala, comedor, área de lavado, cocina, balcón, ascensor y planta eléctrica full. Un financiamiento disponible de hasta 80%. Eso es, en Torre Residencial Estrella de Lux en la Barranquita de Santiago, la más exquisita, hermosa vista del Valle de Santiago, de la Cordillera Septentrional y gran parte del Valle del Cibao. El clima por la altura, fresquísimo y accesibilidad en pocos minutos al centro de la ciudad. Para invertir o vivir en la Barranquita Santiago, Torre Residencial Estrella de Lux. Atención, Estrella de Lux en la Barranquita, teléfono 829-678-7982. Repito, Torre Residencial Estrella de Lux en la Barranquita, 829-678-7982. También les recuerdo, atención, aquí en Santiago, en Gurabo, está Fausto Picaderas, delicias para toda ocasión en Fausto Picaderas. No lo olvide, el número de Fausto Picaderas es el 809-671-1634. Repito, el número de Fausto Picaderas 809-671-1634. Delicias para toda ocasión. Con servicio a domicilio de las picaderas en Fausto Picaderas. Y en Jacagua, Santiago, atención, en el cruce de la entrada de los cocos de Santiago Viejo, en Jacagua, casi frente a Santiago Viejo, ahí está la Hacienda Biológica Virginia. Hacienda Biológica Virginia es el orgullo agrícola dominicano, ofreciendo los mejores plátanos criollos, los mejores limones persa y limones eureka, cosechados en formato orgánico, disponibles para la venta a precio de finca. Y los productos terminados de la Hacienda, como son el chucni casero de mangos, conservas de mangos, conservas de guayabas, conservas de pepinillos agrios encurtidos, además también la disponibilidad del picante Jacagua. Parte de lo que ofrece también productos terminados son el fabuloso medicinal y aromático aceite esencial de Oshua, producido por la familia Rubens y comercializado por la Hacienda. Disponibles también los fabulosos, exquisitos, olorosos, perfumados, jabones artesanales de tocador, como son el jabón de tocador de Oshua, el de miel con cúrcuma, avena y lavanda. Todo esto disponible en la Hacienda a precios increíbles. Disponibles también las tazas creadas a mano por el maestro Juan Bueno, con la técnica de puntillismo y el café especial Sibiru. Todo esto y mucho más disponible en Hacienda Biológica Virginia. El número de contacto es 829-648-8589. Repito, el número de Hacienda Biológica Virginia, 829-648-8589. Retornamos en un instante, por favor, no se marchen. Aquí, como siempre, hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Con Carlos Benoit, que te pone el aire en Luna TV.